Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 5, Plagicidas de uso doméstico, Sección 1, Definición, Artículo 65. Para efectos de este decreto se entiende por plaguicida todo producto destinado a ser aplicado en el medio ambiente con el objeto de combatir organismos capaces de producir daños en el hombre, los animales, las plantas, las semillas y los objetos inanimados. Parágrafo. Los plaguicidas de uso doméstico no podrán contener sustancias incluidas en la Categoría 1 de toxicidad, altamente tóxico, excepto en diluciones adecuadas y previa aceptación del Ministerio de Salud. Sección 2, de las Etiquetas, Rótulos y Empaques, Artículo 66. Las etiquetas, rótulos y empaques de los plaguicidas de uso doméstico, deberán presentarse al Ministerio de Salud para su aprobación y expresar lo siguiente, a, el nombre del producto, b, el nombre y ciudad de ubicación de la industria fabricante, c, el contenido, d, los ingredientes. En caso de recipientes a presión, deberá indicarse el gas propelente empleado, la concentración del mismo y si es inflamable o no, e, el número del registro del Ministerio de Salud, f, el código o número del lote de fabricación, g, las precauciones para su uso, h, los antídotos, el tratamiento de emergencia, el número telefónico y la ciudad del Centro de Información Toxicológica, i, la clasificación toxicológica, j, las demás leyendas, figuras o imágenes que el solicitante desee incluir y que apruebe el Ministerio de Salud, k, la frase, manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de los animales, l, las otras leyendas que a juicio del Ministerio de Salud, de acuerdo con las características toxicológicas del producto, deban incluirse. Artículo 67. En las etiquetas y empaques podrá escribirse en español y la traducción en idioma extranjero siempre que aparezcan unas y otras en igualdad de caracteres. Artículo 68. Las etiquetas y empaques deberán indicar el uso adecuado de los clagicidas de acuerdo con su categoría toxicológica y de conformidad con la reglamentación que para el efecto expide el Ministerio de Salud. Las etiquetas de los clagicidas envasados a presión, deberán llevar además, la siguiente leyenda, no se use cerca del fuego ni se perfore el envase. Artículo 69. No se autorizará la publicidad de los clagicidas de uso doméstico cuando, a, aparezcan niños manipulando el producto, b, se aconseje al público el uso inadecuado o debido de los mismos, c, se hagan aparecer como inocuos al ser humano, d, el Ministerio de Salud lo establezca, por resolución de carácter general. Sección 4. De los nombres de los clagicidas, Artículo 70. A partir de la vigencia del presente decreto, los nombres de los clagicidas de uso doméstico deberán ajustarse a los términos de fácil comprensión y no serán admitidas en ningún caso de las denominaciones que induzcan a engaño. No se concederán registros ni renovaciones de las licencias actualmente vigentes para clagicidas de uso doméstico, con nombres que estén en las circunstancias siguientes, a, los que se presten a confusión con los de otros productos, b, los que se presten a confusión por conocerse como constituidos por determinado ingrediente activo, c, los de santos y en general, los concernientes a temas religiosos. Artículo 71. Una vez registrado un plaguicida de uso doméstico no podrá autorizarse un cambio de nombre, puesto que puede prestarse a confusión en caso de emergencia toxicológica. Sección 5. Requisitos especiales del registro. Artículo 72. Junto con la solicitud deberá suministrarse una información técnica, por duplicado, sobre el producto que comprenda, a, el nombre del producto, b, la forma de presentación del mismo, c, la clase de material de empaque, d, el contenido neto en mililitros en gramos, e, el país de origen de la materia técnica, f, el tipo de producto, así, insecticida, fungicida, rodenticida, guión otros. g, las plagas contra las cuales se indica el producto, h, el modo adecuado de empleo, i, la composición del producto identificando con su nombre químico y genérico los ingredientes activos y demás componentes de la fórmula y su respectiva concentración, j, la descripción del proceso de elaboración, k, la indicación de gas propelente empleado, la concentración del mismo y si es o no inflamable, en caso de recipiente a presión, l, las fórmulas estructurales de los ingredientes activos, m, los datos sobre la toxicidad aguda del producto, que comprendan, dosis letal 50 hora al miligramo por kilo de peso, mg barra k. Cutáneo miligramo por kilo de peso, mg barra k. Inhalación partes por millón, ppm. Animales de laboratorio utilizados. n, los datos bibliográficos correspondientes a pruebas sub, agudas y crónicas de animales de laboratorio, así como efectos a largo plazo sobre animales, teratogenesis, carcinogenesis, y sobre el ambiente, o, las características clínicas de intoxicaciones, así como la conducta médico, terapéutica, indicando las medidas generales, los antídotos específicos y modo de empleo, p, los métodos y técnicas analíticas en muestras biológicas, q, los controles de calidad a los cuales se somete el producto terminado, indicando los valores o rangos de los mismos, r, el proyecto de ficha de información toxicológica de que trata el artículo 75. Parágrafo. El informe deberá ser en español y las cantidades de los componentes de la fórmula deberán expresarse en unidades del sistema métrico decimal y en unidades del sistema internacional de medidas, cuando sea del caso. La información técnica deberá estar firmada por la persona responsable de la fabricación. Artículo 73. Para el otorgamiento del registro de plaguicidas de uso doméstico se requiere concepto previo de la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, que deberá versar sobre su clasificación toxicológica. Artículo 74. En las formulaciones de los plaguicidas de uso doméstico sólo se permitirá la inclusión de enmascarantes para neutralizar el mal olor, sin que se le dé o comunique un olor atractivo que induzca al consumidor a utilizarlo como aromatizante del ambiente. Sección 6. Disposiciones varias. Artículo 75. Los titulares de la licencia o registro de plaguicidas de uso doméstico quedan en la obligación de suministrar a los centros privados u oficiales de información toxicológica, los datos concernientes al producto, para la elaboración de la respectiva ficha toxicológica. Artículo 76. El Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado con el almacenamiento, transporte y aplicación de plaguicidas de uso doméstico.